En todo este tiempo, aniversario de Costa Sur. El día anterior de Casano, que me gustaba la huelga, que no era un lamento puro, de esto que ya no se encuentra. Y ahora me quieres dejar, y ahora me quieres dejar, que el día tuve de huelga, con pantejo y con pillado. Ya sabes cómo soy yo, me gusta la borrachera, ya cóndate con el sol, de noche estás con la luna, y escuchando al camarón. Ya sabes cómo soy yo, me gusta la borrachera, ya cóndate con el sol, de noche estás con la luna, y escuchando al camarón. Cuando tú me conociste, yo estaba en los canateros, y escuchando a Caracol, el mejor de todos los tiempos. Me gusta la madrugada, me gusta la madrugada, y escuchar a terremoto, cantando por su bella. Ya sabes cómo soy yo, me gusta la borrachera, ya cóndate con el sol, de noche estás con la luna, y escuchando al camarón. Ya sabes cómo soy yo, me gusta la borrachera, ya cóndate con el sol, de noche estás con la luna, y escuchando al camarón. Anoche estuve de fiesta, con mi primo segoviano, y me canto a mí unos tangos, unos tangos muy tanos. Me juerga, yo estoy feliz, me juerga, yo estoy feliz, si encima me canta el cielo, qué más puedo pedir. Ya sabes cómo soy yo, me gusta la borrachera, ya cóndate con el sol, de noche estás con la luna, y escuchando al camarón. Ya sabes cómo soy yo, me gusta la borrachera, ya cóndate con el sol, de noche estás con la luna, y escuchando al camarón. Ya sabes cómo soy yo.